muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a este programa de al descubierto desde el twist spanish revolution soy juan fran albert investigador extrema derecha y director del descubierto y me acompaña como siempre adrián juste jefe de redacción que tal adrián pues aquí corriendo y deprisa si hoy nos hemos retrasado unos minutitos que he pillado un poco de atasco viniendo para acá y mirar cosas hacemos es adrián se ha retrasado pero bueno ya está ya estamos aquí está todo preparado todo listo para una noche súper interesante porque además vamos a tocar temas muy muy interesantes creo yo muy de actualidad como siempre o como casi siempre intentamos además traemos una persona que como siempre sabe un montón del tema y yo creo que bueno promete ser una noche como cada miércoles súper súper interesante no compran desde luego nada ya estoy viendo aquí a nuestros parroquianos mí me que tal xmid pero que pronto se ponerte en j mundo mejor y sara y bueno nada como siempre no sé si para la gente nueva o los tres por primera vez el programa va a constar de tres secciones la primera el debate donde vamos a tratar una premisa principal que en este caso pues eso es una de bastante actualidad no derecho al aborto y la ofensiva anti derechos que está habiendo en eeuu por parte de la extrema derecha y que también por supuesto está presente en europa y bueno es realmente en todo el mundo no es por otro lugar luego actualidad donde vamos a estar hablando de todas las noticias relacionadas con la extrema derecha de ámbito nacional internacional y por último desmontando la ultraderecha donde adrián nos va a traer pues bueno un discurso un vídeo unos tweets donde veamos cómo funciona el discurso de la extrema derecha y que vamos a ir desmontando en directo y bueno la verdad es que vamos a pasar rápidamente no a la sección del debate ya que nuestra invitada de hoy lamentablemente pues bueno tiene un poco de prisa y como os comentado hace tan solo una semana el tribunal supremo de eeuu no la lo que hizo fue derogar el derecho al aborto no un retroceso terriblemente grave además por todo lo que implica por todos los derechos que de rebote pueden verse dañados no esto no es un hecho aislado esto no ha pasado porque sí la verdad sino que tiene que ver con toda una ofensiva antiderechos que está habiendo ahora no una opción por la guerra cultural por parte de la extrema derecha estadounidense y que lleva tramándose muchos años y de eso vamos a hablar y para hablarlo hemos pensado tener una persona que sabe bastante del tema hablamos de natalia garabano socióloga feminista y colaboradora de epidemia ultra natalia buenas noches qué tal buenas noches qué tal qué cómo va muy bien muy bien nada ha sido un placer perdona natalia porque justamente lo que tenemos prisa y ha sido pues pues no va a ser hoy la primera hora no va a ser nada pues nada natalia la verdad es que bueno quizás mucha gente de por aquí no conozcáis esto es de en común podemos no podemos vale mucha gente de aquí quizás no conozca epidemia ultra pero la verdad es que bueno es un proyecto muy interesante y la verdad es que si natalia la verdad es que es colaboradora no desde hace poco de ese proyecto cuéntanos un poco un poco de ti yo creo que para el chat porque vas a tener mucho que aportar en esto ya que tú es una persona muy conocedora de la realidad americana bueno hola a todas todos todos mi nombre obviamente es natalia yo vengo de argentina vivo en alemania hace un unos tres años y estando acá vine a estudiar a hacer una maestría que luego abandoné porque bueno un poco y ahí me metí un poquito con epidemia ultra porque bueno la verdad es que siento que un espacio como este un espacio como epidemia ultra que se basa obviamente en saber muchísimo y en gente que desde la academia ha trabajado muchísimo estos temas pero que cuyo objetivo es la la divulgación no porque eso me parece clave que es lo mismo que comentó en ustedes digamos antes el objetivo es la divulgación y me parece importantísimo que empecemos a así como hablar otro lenguaje hablar un lenguaje mayor no también para todo el mundo saliendo de la academia me parece que epidemia ultra hace eso desde los podcasts recomiendo para todos y todas quienes no conozcan epidemia ultra en spotify pueden escuchar los los distintos podcast que hay yo no participé de ninguno soy como comentaba antes una colaboradora más bien nueva pero sí que franco de ledone raúl gil benito están haciendo andrea mujeres gente que viene trabajando hace mucho tiempo la derecha la radical la ultraderecha han hecho episodios súper interesantes de distintos países acerca de bueno distintos temas también de la derecha radical en la región sobre todo en europa no efectivamente la verdad es que me parece un proyecto muy interesante creo que ahora están preparando una segunda temporada no porque ya ya dejaron de emitir o al menos acabó la primera temporada no y desde luego tienes toda la razón en el tema de la divulgación al descubierto son también un poco eso a veces escapar un poco de lo que es ser más doctrinal no y muy intelectuales y saber mucho pero no no explica nada no a la gente que es una cosa donde la extrema derecha por la salud hacer muy bien no y sabe instalar y de hecho es gracioso alguna hemos comentado no como realmente expertos de ciencias sociales de extrema derecha y muy poquitos la mayoría es un sector donde la izquierda es muy fuerte pero en cambio la mayoría de divulgadores de ciencias sociales son de extrema derecha es una cosa muy curiosa y bueno nada ya sin más vamos a entrar un poquito de lleno no natalia con el tema el tema del derecho al aborto y la ofensiva anti derechos de la extrema derecha bueno yo creo que nadie sabrá nadie nadie en este momento no sabrá no que hace una semana pues eso el tribunal supremo la corte suprema de eeuu derogó el derecho al aborto que significa esto significa que hasta hace poco bueno hasta hace poco en el 73 no que se aprobó el caso roe versus wade que protegía constitucionalmente el derecho al aborto pues ahora estos señores que han llegado al tribunal supremo porque tres de ellos los puso trampa hace unos años han decidido que bueno que la sentencia de aquel entonces es que estaba mal estaba mal redactado y tenía fallos y por lo tanto deben ser los estados los que deben de los que deben decidir claro los estados son en su mayoría republicanos para esto ha sido una pelea no y así pues bueno esto además este caso es muy grave ya no solamente por el aborto que es gravísimo y va a ser un gran tema no estas próximas elecciones sino porque si el derecho al aborto no es constitucional porque las las sentencias que en su día lo validaban no están bien hechas pues lo mismo con todo lo demás no como lo veis bueno primero un poco sí a ver lo que lo que decís es correcto en 1973 se dio el fallo de de roe versus wade que lo que hacía es básicamente anular declaraba digamos basándose en el fundamento de la enmienda 14 lo que hacía el fallo era decir bueno hay un derecho hay una enmienda constitucional sobre el derecho a la privacy no a la privacidad cualquier derecho que se inmiscuya con la o sea que vaya en contra de este derecho de la privacidad es inconstitucional al momento de que existe esta enmienda no entonces el derecho al aborto que tiene que ver ahí también es interesante ver digamos cómo es el cómo piensan los americanos este tipo de cosas la privacidad no como en cada país la la justificación para legalizar el aborto es diferente en el caso de eeuu es a través de un fallo judicial que lo que hace es proteger el derecho a la privacidad exactamente para abortar en este caso entonces lo que dice digamos lo que hizo ese fallo digamos es anular de plano todas las prohibiciones preexistentes en los distintos estados hasta el momento del fallo de roe versus wade eran 30 estados que prohibían este prohibían directamente el aborto creo que eran 16 que lo limitaban que lo restringen y sólo cuatro en los cuales se podía realizar libremente el aborto entonces a partir de 1973 caen todas esas prohibiciones preexistentes y se garantiza se legaliza el aborto a través de este fallo judicial lo que pasó el viernes pasado que ya se había filtrado previamente con este documento que hizo circular político claro ya se sabía lo que iba a suceder hace un par de meses no se filtró el medio político o algo así se llamaba el sitio si lo acabamos de decir por eso por duplicado 30 segundos y si lo que hizo lo bueno lo que sucedió digamos este viernes básicamente es que a ver una cosa que también comentamos juan plan en tu hilo que me parece que la gente que está acá debe saber también es que existe esta cuestión de la sociedad federalista que son un grupo de de gente de libertarios conservadores que militan fuertemente activan fuertemente la idea de que en la corte suprema y en esta instancia digamos haya jueces que sean obviamente conservadores pero además que interpreten literalmente la constitución no como muy muy al pie de la letra la constitución exacto entonces lo que pasó es que bueno trump aprovechó su oportunidad y en este sentido hay que decir que los conservadores los republicanos han sido bastante más hábiles e inteligentes que los demócratas y coló tres coló tres jueces este recontra conservadores y la la correlación de fuerzas en la corte suprema de justicia de eeuu quedó 6 a 3 que era rarísimo porque hace tiempo digamos siempre era 4 o 5 un poquito más pareja ahora quedó 6 a 3 ¿no? Con la denominación de estos tres jueces básicamente dijeron es la nuestra o sea porque ahora también hay que decir que desde el momento en que en 1933 se sucedió este fallo de robert de wade hay detractores y vienen con la idea de revocarlo de derogarlo desde el día que se publicó efectivamente porque este es un tema que tiene que saber un poco la gente no que esto del de ir a por el supremo ir a por la justicia no es una cosa que el que se ha ocurrido a trump no es decir aquí tenemos un plan desde hace desde desde que se aprobó roe versus wade no en el 73 el ultra conservadurismo estadounidense estaba obsesionado y aquí digo de obsesionado con cargarse el derecho a la voz o sea esto era una una obsesión del ultracatolicismo de allí no y entonces hablamos de lo que de lo que ha comentado a natalia que lo comentaba yo en milo de twitter de twitter que podéis seguirnos por cierto la roba juan j society no que es pues bueno un conjunto de juristas muy conservadores de carácter ultra religioso que intentan interpretar literalmente la constitución porque les interesa no y alguien te dado copar todos los puestos de poder con con esta gente entonces que ha pasado el legado de trump el verdadero legado de trump ya no solamente el trumpismo que también no que a partir de eeuu ha acabado de partir mejor dicho sino que lo que ha hecho es poner a un montón de jueces ultraconservadores vale de hecho trump nombró como al 30 por cien de los jueces de apelación federal ojo es una auténtica locura ya no solamente que nombró a tres jueces del tribunal supremo sino al 30 por cien de jueces de apelación federal que son de la federal y society un montón la mayoría son hombres blancos además son todos sorprendentemente jóvenes es decir los ha nombrado de una edad media de 47 años cuando mamá nos nombraba de una edad media para 55 porque porque el objetivo es con estos jueces ya que en eeuu la ley no es una codificación sino que es base de sentencias moldear la sociedad estadounidense o sea el objetivo es cambiar la sociedad estadounidense desde la justicia vale y lo están consiguiendo porque los demócratas no han hecho nada para que os hagáis una idea vale en los últimos no sé cuántos años los 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 republicanos han nombrado a 14 jueces vale y los demócratas a 4 porque son los tribunales los tribunales supremos son vitalicios entonces vamos a escribir una estrategia clarísima de ir a por la justicia para cambiar la sociedad y los demócratas es que no lo han visto venir es que estaban nombrando a gente de consenso viendo a alguien de prestigio independiente y será y se la han colado no es que vamos ha sido ha sido increíble bajo mi punto de vista no se te oye no se te oye natalia si natalia está silenciada no sé si es cosa de tu micro bueno si tiene que ser un problema desde el micro entonces esto es un poco lo que tenemos ahora no ya o sea ya no solamente y además esto es terrible no porque la sociedad estadounidense está muy polarizado es decir si pensáis que españa está polarizada lo que ha pasado en eeuu es todavía mucho más exagerado de hecho trump es solamente el síntoma de esta polarización y si bien es verdad que ambos bandos se han polarizado vale los republicanos se han vuelto absolutamente locos es decir los republicanos en todo lo que sale polarización salen mucho más fuertes que los demócratas es decir amistades de su ideología tendrían el 49 por ciento de los demócratas y si el 63 por ciento de los republicanos los republicanos la mitad quieren vivir solamente en la zona de su ideología etcétera o sea una cosa bastante loca natalia creo que ya se te oye a ver se me escucha si perfecto ahora si bien buenísimo volviendo un poco a esta idea de que mencionaba juan frande que los jueces que nombran son muy jóvenes y que son vitalicios entonces imagínense para cambiar la correlación de fuerzas de la corte lo que tiene que pasar o sea no va a pasar o sea no como va a pasar dentro de muchísimo tiempo eso por un lado y segundo lo que sí me interesa destacar en este sentido es que el sistema institucional estadounidense permite este tipo de cosas porque yo pienso que yo vengo de argentina y pienso que el proceso por ejemplo de legalización del aborto en argentina ha sido muy distinto ha pasado por el congreso entonces qué pasó en eeuu que durante este tipo todo este tiempo 50 años hay que preguntarse por qué en ningún momento se transformó en una ley federal el aborto qué es lo que pasa eso también es para entender por qué como qué es lo que ha pasado y la importancia también no es que una ley no sea revocable una ley que pasa por el congreso ni que sea modificable pero sí que me parece que se necesita de otra correlación de fuerzas y que por lo menos es un poco más representativo de lo que pasa en la sociedad y no que un grupo de no sé nueve jueces diga mire hoy me parece que quiero que las mujeres no aborten más claro no entonces me parece que es muy importante también pensar que el caso de eeuu tiene esta particularidad en un sistema institucional muy específico en el que la corte suprema tiene un poder total y absoluto absoluto y en el que bueno ni hablar de que días antes de que pasara esto del aborto también se hizo una modificación en una reglamentación de Nueva York para la aportación de armas que también puede traer un coletazo digamos en lo que va a venir eso para digamos otras otros estados que tienen una regulación parecida a la de Nueva York claro porque ese es uno de los temas no o sea uno de los temas del aborto que es lo que nos toca un poco ahora porque la noche tan reciente pero es que el tribunal no se está quedando ahí es decir el tribunal supremo este siempre ha sido un tribunal muy prestigioso e intentado ser neutral y tal y ahora ya han dicho esto se acaba esto de parecer neutrales nos da absolutamente igual encima por un estudio de la cadena academia de ciencias dice que vamos que el tribunal es mucho más conservador que la media estadounidense o sea en un país que es conservador de base ¿no? que te salga eso pues es bastante fuerte ¿no? es amaturo en el chat ahora ahora resolvemos algunas preguntas porque habéis el gory no dice que tengo la sensación de que en españa cada vez nos parecemos más yo creo que sí ahora lo desarrollaremos un poquito más porque vamos a hablar un poco más tarde de la democracia y liberal y de la judicatura y la derecha que creo que se puede extrapolar muchas cositas a españa la verdad y lo de que el cargo medio es al ser vitalicio es medio raro la verdad es que no es tan raro o sea yo creo que el tribunal constitucional español también es así es una manera de atención es una medida de protección es decir si es vitalicio pues nadie te puede hacer nada entonces puedes legislar sin presiones claro problemas que como te consigan poner ahí a alguien con interés vamos no sabes no sabes ni con agua hirviendo y es lo que ha pasado allí es una estrategia muy inteligente de los republicanos y los demócratas no han hecho nada es que no lo han visto venir les ha dado igual han dicho pues bueno no pasará nada vale y te voy a zurda pregunta que si es cotus es para hacernos pensar en scouts si es una trampa no para para que te rías mientras de que también aborto no es supreme court of united states o algo así si el repuesto en el chat ahora he ido respondiendo las dudillas que habían por ahí muy bien pues eso me claro porque natalia está el tema no del derecho al aborto que además yo creo que va a ser el gran tema de las próximas elecciones en eeuu no hay que decir aquí también que los demócratas no saben ni qué hacer porque lo que están pidiendo es que les voten para tener una mayoría para poder cambiar esto ya está eso es lo único que están sabiendo hacer no sé si de hecho bayern dijo o sea prometió que si los apoyaban digamos en las elecciones iban a esto a pasarlo por el congreso y a ver que si se podía hacer digamos algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo y una de las estrategias es que están tratando de elegir representantes demócratas porque no hay que decir también no todos los demócratas están a favor de la legalización y de la los demócratas los demócratas la están liando ahora por ejemplo en los midterms en algunos sitios están apoyando a los más radicales de partido republicano porque así piensan que en las elecciones les podrán ganar que dices pero a ver como estrategia yo que sé igual está bien no pero pero te la vas a jugar así con lo que hay un juego y teniendo en cuenta también la la gente que se está presentando a las primarias republicanas que vienen de ozquipes plus boys y toda esta gentuza porque son gentuza no tienen otra palabra o sea es que te cagas es que yo no sé los demócratas en qué están pensando yo creo que no están pensando nada está siendo increíble el chat por ejemplo y yo sé que de política estadounidense muchas veces no lo decís no que no es un tema que sepáis mucho ni que os interesa especialmente no pero que sabéis que pensáis un poco de la situación de estadounidense de cómo está el país de qué va a pasar en los próximos próximos años porque yo veo vamos ahora lo desarrollaremos un poco pero yo veo un paisaje oscurísimo en eeuu o sea creo que si no acaban en un conflicto civil va a ser muy muy complicado y bueno volviendo un poco volviendo un poco al tema no principal el tema es todos los derechos que también se va a cargar este tribunal por el camino no efectivamente natalia ya has comentado que en medio de la de la sangría no que está viendo en eeuu de tiroteos cada día cada semana tiroteos en un colegio y tal de repente el tribunal supremo a la que hace te dice que hay que defender el derecho a las armas no y se cargará las leyes que lo limitan no como lo de limitar ir por la calle con armas no han estado en nueva york por ejemplo luego no me acuerdo del otro así sobre la libertad religiosa e intentando aumentarlo favoreciendo financiar escuelas religiosas no y todo lo que se puede perder verdad el matrimonio igualitario no a mí eso un poco pensando en lo que les comentaba antes que esto que la como la el fundamento del fallo que es aberrante ese fallo de 200 páginas que dicen barbaridades tipo el otro día escuchaba una amiga mía que sabe muchísimo también del tema y contaba que es abogada y leyó el fallo y el fallo dice algo así como el aborto está mal porque adoptar está bien no como una cantidad de barbaridades porque aparte está toda esta campaña de muy golpe bajo de parejas diciendo we adopt y bueno eso por otro lado pero un poco lo que lo que comentaba antes respecto de esta enmienda 14 sobre la privacy lo que dice el fallo es que todos los derechos digamos que constitucionales que tiene que defender en base a esta enmienda de privacy son los derechos preexistentes a esta enmienda los que vienen después no y después que viene que es el matrimonio aparte del aborto del matrimonio igualitario de hecho es algo que ya y el anticoncepción entonces confesión a mí me parece o sea el matrimonio igualitario me parece gravísimo gravísimo pero que estemos ya dudando de la anticoncepción que es como si nos ponemos aquí debatir del divorcio si está bien el que ha dicho pero además como quieres evitar el aborto o sea como si realmente estás en contra del aborto como lo quieres como lo evitas o sea promoviendo la anticoncepción promoviendo la educación sexual integral y esta gente está en contra de todo eso entonces no sé como a ver uno mira handmade sail el cuento de la criada y piensa aún miren qué ficción pero la verdad que no está en una ficción pareciera que vamos hacia allá claro yo creo que que es un poco que lo que ha sacado mind sail estaba viendo un poco el panorama no y adrián hemos hablado poco quizás de del tema de de que lo contrario al aborto de contrario al aborto como dicen ellos no es la vida no lo contrario al aborto son abortos ilegales y mujeres jugando a cara y muriendo es que se en ese sitio sea que pasar en la extrema derecha es muy lista porque son serán nazis pero no son gilipollas vale como decía aquel entonces juega mucho con la parte emocional no como decía un tweet muy famoso que me gustó mucho en su día al inmigrante le llaman mena y al feto le llaman vida no es casualidad lo hacen porque hay connotaciones emocionales detrás esto lo esto lo hacen porque claro es cierto que el aborto en cierto sentido es una cosa negativa o sea no hay ninguna mujer que vaya creo vamos deseosa abortar con una felicidad y una alegría inmensa no el aborto joder es un proceso yo creo que en muchos casos delicado nadie nadie quiere una tarde decir bueno pues me voy a abortar no es una cosa que tú alegremente decides sino que llegas ahí pues porque tienes un embarazo no deseado por las circunstancias que sean y es puede llegar a bueno te puede desde dar igual hasta ser una pero no es una cosa que tú busques que digas que guay voy a ir a abortar y nos tomamos una virre luego abortamos pero es que la extrema derecha te quiere hacer ver que eso es así que el aborto es una cosa positiva bueno que la izquierda piensa que es algo bueno que es algo positivo etcétera y no o sea cuando hablamos de que creen que estamos a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es precisamente porque estamos a favor del derecho a la vida de las mujeres y punto porque es una cosa que te puede pasar y tienes todo el derecho del mundo a que la sanidad te proteja en este caso no porque querramos que aborte sino porque en el caso de que tengas un embarazo no deseado no peligre tu vida y puedas hacerlo de una manera segura porque si no lo haces así entonces lo que sucede es primero que la gente rica va a aportar seguro si así seas un sesgo de clase brutalísimo eso para empezar segundo que te juegas que lo hagan de manera clandestina de manera ilegal de manera no controlada etcétera como ha pasado toda la vida y tercero que se tengan hijos en condiciones que pueden o peligrar la vida de la madre o peligrar la vida del bebé o que nazcan en unas condiciones no deseadas de pobreza materiales de lo que sea pero cuando un embarazo no es deseado evidentemente no naces en el mejor contexto del mundo entonces son un conjunto de variables que la extrema derecha y la y bueno los con la gente muy conservadora tampoco hace falta ser fascista para estar en cuenta del aborto niega son condiciones estructurales que como siempre niegan y es como no el aborto es malo por lo tanto pues lo prohíbo dice sobre que no reduzcamos el debate a cuestiones netamente emocionales vale esto lo decía mucho jose música hombre yo no quiero que la mujer aborte él me parece una pero joder lo que no voy a hacer es prohibirlo legalmente lo que voy a hacer es crear las condiciones seguras para que si una mujer toma esa decisión lo puede hacer evidentemente luego tendré el tema de la educación el tema sexual todo esto que hemos hablado no para evitar eso no porque además está comprobadísimo que permitir el aborto legalmente no conduce necesariamente a un aumento del aborto entonces lo que conduce a menos muertes de mujeres porque muy rápido en 1973 el aborto ilegal era la primera causa de muerte entre mujeres embarazadas ojito y como dice cudeiro sacks no que dice que mi pareja ya hemos pasado por ello y es un mal trago claro yo creo que nadie como intenta vender la extrema derecha de no es que usan el aborto como anticonceptivo eso es mentira nadie usa el aborto por supuesto verdad natalía claro no claro no a mí ahí escuchando un poco adrián antes una cosa que venía pensando también que me parecía interesante para traerla acá a la mesa hoy debate es como estrategia y me parece que es algo que las fuerzas progresistas de izquierda tenemos que empezar como a disputar es el sentido de ciertas palabras que la derecha se ha apropiado por empezar la de la ley que con eso yo estoy a tope muy bien natalia muy bien la palabra y o sea la vida ellos este se apropian de la palabra vida pero también de la palabra libertad no sabe la palabra libertad siempre que cuando aparte cuando cuando las fuerzas progresistas insistimos con la igualdad de derechos y con ganar derechos ellos te hablan de la libertad no como y que es la libertad no una cuestión muy vacía en argentina la fuerza de derecha siempre que es la fuerza no sé no hablo argentina porque también es el caso que más me toca la libertad avanza que está ahí pero también macri previamente hablando de la república y la libertad y los ciudadanos no entonces la derecha ha logrado este como apropiarse de ser determinadas narrativas que me parece que es importantísimo que empecemos a disfrutarles el de la vida es uno no yo cuando hablamos del aborto bueno la vida de quién porque también las mujeres mueren por abortos clandestinos en la región en latinoamérica se mueren las mujeres por abortos clandestinos hacen abortos con perchas en los países entonces son cosas como muy delicadas y lo que demuestra en realidad es la vida que a mí me causa mucha gracia porque les importa la vida del feto o del niño por nacer después cuando nace si es pobre lo dejaré tirado que no venga que me robe que lo no lo que sea eso por un lado y y si hacer mucho hincapié también algo que retomar lo que decía adrián en las desigualdades que supone la existencia del aborto ilegal porque en eeuu mañana o sea va a haber mujeres que hoy ya no mañana que van a tener que hacer muchos kilómetros para ir a abortar cuando tengan el dinero y el tiempo para hacerlo pero las mujeres latinas las mujeres afroamericanas las inmigrantes no van a poder hacerlo y van a obtener hijos o a poner en riesgo su salud entonces me parece importante que esto que empecemos a disputar las narrativas efectivamente y además te diría un término no porque la extrema derecha y la derecha en general ya no habla muchas veces de la cultura de la muerte no cuando habla del aborto y de la eutanasia no yo creo que esto hay que responderle y además incluso con el principio de transposición porque ellos hacen correcto con nosotros no cuando le decimos es que soltáis muchos bulos porque está demostrado aquí y aquí y está respondiendo no eres tú el que suelta muchos bulos y ya y ya y después realmente la extrema derecha y la derecha lo que hacen es un culto a la muerte pero es que pero el suyo sí que es real lo suyo no es cultura de la muerte es un culto a la muerte un culto a la a llevar armas a un culto a los valores bélicos un culto a que si alguien se muere porque no puede pagarse el médico pues que se muera para ellos que eres pobre y vas a vivir menos pues no nuestro problema no entonces habría que dar una vuelta a todos los términos porque dices si es absurdo que vosotros que no defendéis la vida pero que defendéis el dinero y los privilegios habléis de que los demás la han de la cultura de la muerte no me parece totalmente absurdo y ahí hay que trabajar mucho en el tema del lenguaje que es verdad que ellos tienen mucho dinero y muchos asesores la verdad porque eso se nota pero vamos hay que hay que disputarlo no y desde aquí animo a todo el mundo a empezar a disputar el lenguaje a hablar de grupos antiderechos grupos anti elección no cuando hablamos de que se ponen al aborto etcétera etcétera pero bueno volviendo un poco al tema no todo lo que se puede perder porque hemos hablado del matrimonio igualitario pero es que el fiscal general de texas está pidiéndole al tribunal supremo ya que revise la ley está que permitía a los homosexuales tener sexo no porque antes pues claro había una ley que era si es homosexual y práctica sexo pues y te pillan pues a la cárcel no y el fiscal general de texas está pidiendo que eso se quita no toda una ofensiva ultra conservadora que además a mí lo que me preocupa es todo el eco que puede tener no es decir porque claro todo lo que pasa en eeuu acaba llegando a europa y claro aquí como habéis comentado en el chat no efectivamente que en la gente por ejemplo aquí los ultracatólicos los grupos antiderechos no en los grupos anti elección exactamente aprovecharon el domingo para salir a la calle pidiendo eliminar la ley del aborto etcétera el aborto cero salió mayor oreja no que es el facha mayor del reino sobre el tema del aborto y y claro ese es el gran problema no que si eeuu empieza a cargarse el aborto a cargarse el matrimonio igualitario que esta gente verá la oportunidad no verá la argumentación de oye que todo esto que pensábamos que estaba consolidado se puede ir para atrás a mí es un tema que me escama no es un tema que me aterroriza que esta gente se atreva a tantos no si a ver es cierto que eeuu es un país súper influyente y que siempre lo que pasa en eeuu tiene repercusiones a nivel este a nivel de europa yo soy un poco optimista a ver obviamente que siempre con cautela y me parece que es algo que hay que mirar pero antes de eeuu en europa pasó polonia y el caso de polonia también es gravísimo y obviamente que el claro en la ofensiva digamos con antiderechos está en europa también pero soy un poco optimista en términos de que vi las declaraciones también de algunos líderes de la ultraderecha hablando de este tema no sé de melón y de salvini que dijeron que ellos no se iban a meter con el aborto en italia por ejemplo aunque pienso no como no se meten con el aborto en italia pero el 80 por ciento de los médicos en italia son objetores de conciencia entonces tipo los abortos no se practican no entonces también pero que se yo en alemania el mismo viernes que pasó en eeuu lo del fallo en alemania se derogó este el artículo 219 el código penal que prohibía la publicidad en torno al aborto que publicidad también es forma de decir la información no entonces había muchísimos médicos que no publicitaban sus servicios de aborto porque podían ser penalizados eso cayó el viernes en francia la jefa de bloque de macarón quiere presentar un proyecto para que el derecho del aborto sea constitucional como para prevenir lo que está pasando le pen no es alguien que sea una milita en de re contra en contra del aborto entonces pienso que si obviamente hay que tener con mucho cuidado sobre todo que si en españa es verdad que box es aborto cero aborto cero y de hecho en el charlo han comentado no la frasecita que soltó el otro día garcía gallardo es una cuenta yo antes al claro el sexo es para procrear y tú claro que sí campeón la madre que te parió pero sí eso 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 pero quién hace eso ni siquiera lo hacen ellos eso es claro si es que ellos además que están a favor de los puticlub que siempre que que habla sacó de la prostitución te dicen es eso de mano me meto pero a tope con la prostitución es eso para procrear y luego al diputado este alternativa para alemania que lo pillaron en una orgía y dices claro es eso para procrear de verdad que gentuza de los ritmos pero la gente le vota es increíble joder aquí volviendo o sea pensábamos que la máquina del tiempo era imposible de inventar ya la tienen esto se han inventado vuelta a los años 70 tú la madre que los parió la madre que los parió es como gracioso pero no a la vez porque como en un momento o sea es tremendo pero soy un poco más optimista respecto de europa por estas cosas que estuve viendo porque también está la unión europea que bueno mal que mal hace un contrapeso a estas cuestiones soy un poco menos optimista igual no sé si menos optimista pero me preocupa un poco más que puede pasar por ejemplo en latinoamérica no que colombia acaba de por ejemplo legalizar el aborto en un movimiento muy parecido al que en 1973 lo legalizó en eeuu a través de un fallo de la corte suprema no entonces sí que también latinoamérica siempre ha sido muy receptiva de las cosas que han pasado en eeuu entonces también echarle un ojo ahí también a lo que pasa en latinoamérica y obviamente también echarle un ojo a lo que pasa en europa porque no es solamente el aborto el aborto es uno de los temas pero la derecha avanza sobre otros temas como el mat de la diversidad sexual es uno de los temas como más atacados por los distintos movimientos de derecha y eso ahí me parece que es también una cosa que termina si es gracioso porque hemos tenido un rojipardo entre nosotros no alguien del frente obrero si no me equivoco y esta gente pues te va con que todos estos temas son accesorios no no le importan a nadie no le importa a nadie pero que accesorios si les encanta el sistema preferido los derechos de las mujeres nadie se tiene todo el día hablando de esto no importa pero te voy a machacar con esto y la derecha está al contrario o sea la derecha sea la derecha estadounidense está prohibiendo todo lo que a ver con los temas de gtb yendo a por el aborto yendo a por la teoría crítica de la raza en los colegios dice pero como que no le importa a nadie si no hablan de otra cosa a la derecha o sea es que es de locos no es absurdo la verdad y bueno aquí habéis comentado he comentado alguien vamos a ir cerrando no tendrás prisa natalia por ti por irte y porque tiene que ir pronto pero bueno habíamos también claro las soluciones como puede acabar esto no porque por el chat me habéis dicho que eso es todo bastante negativos con el futuro eeuu yo también no sé por qué no sé por qué la verdad es que esta polarización social y este choque que es exagerado entre dos modelos de sociedad que no se entienden tiene pinta de que va a acabar de la peor manera no vaya a cazar por colas al final pero el tema es cómo se podría solucionar esto no y aquí he comentado de democracia y liberal que me gusta mucho pero es una turra no voy a entrar mucho en él vale la democracia y liberal es el gobierno predilecto de la extrema derecha vale digamos la forma de gobierno donde hay elecciones efectivamente pero todo está viciado es decir controlar los jueces los tribunales cambian las leyes cada dos días para ganar las elecciones etcétera todo lo que hacen en hungría y en polonia vale y así se pueden tirar gobernando 100 años más porque lo cambian todo todo el rato vale entonces cómo podrían los demócratas cambiar esto no es decir cómo podrían legalizar mañana el aborto pues muy simple los jueces del tribunal supremo son nueve pues biden nombra nueve más mañana ya tiene mayoría no claro el problema de esto es que si biden hace esto el siguiente que entre te irá pues nombro 20 yo y claro entonces no tiene sentido pero es una de las medidas que están planteando hacerse problemas que esto destruya las instituciones para decir que esto se carga lo poco que la democracia se lo carga también querían denunciar a dos de los jueces no porque se supone que han mentido diciendo que no iban a oponerse que ahora hacer es una especie de impeachment pero ahí hay la verdad que me pierdo no sé cómo funciona exactamente un impeachment judicial a un juez vitalicio del supremo la verdad en eeuu mi conocimiento no llega tanto pues es como un impeachment político lo malo es que no tienen la mayoría necesaria necesitan al menos 60 personas y sólo tienen 50 y también a varios republicanos entonces es imposible lo ha comentado alexandra ocasio cortez pero pero es una tarea difícil y la otra es que los demócratas saquen bastante buen resultado y consigan codificar leyes pero visto lo visto la desastrosa legislatura de los demócratas porque está siendo desastrosa la verdad o sea que les ha caído todos los males internacionales que están golpeando españa los tienen también ellos y más cosas entonces la verdad que siendo una legislatura ostras muy complicada muy complicada y yo creo que esa es la salida más allá de que sea una legislatura muy complicada me parece que si biden o sea con esta promesa que hizo logra y los republicanos y los demócratas logran capitalizar electoralmente el descontento de una sociedad que como vos mencionabas anteriormente es menos conservadora que esa corte no y gran y la verdad es que es cierto que también la la el movimiento feminista y un montón de movimientos para 8 y si pero derechos de las mujeres de la diversidad sexual están movilizadas y a todos unidos no es un país que le falta de movilización en ese sentido creo que sí que si los demócratas logran capitalizar eso y ponen los representantes que están diciendo que todos los representantes que están eligiendo son los representantes pero aborto porque hay como te mencionaban previamente digamos no no todos los los demócratas están a favor del aborto entonces si hacen un buen trabajo en ese sentido y en las midterms ya logran meter candidatos que puedan y bueno me parece que el ámbito a resolverlos es una ley federal también presente el chat no no lo sepa en eeuu 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 se considera un sistema de bipartidismo perfecto porque prácticamente no hay posibilidad que exista un tercer partido vale por cómo se reparten los escaños es súper abusivo simplemente el que gana por un voto se lleva a todos los escaños de ese estado entonces sólo hay dos partidos no por eso pero ahora justamente están comentando desde la izquierda porque la lo bueno hay partido un partido muy de izquierda de hecho de corte socialdemócrata metido dentro de los demócratas no van dentro de los demócratas porque no pueden presentarse los solos pero como los demócratas no están haciendo nada bien y no saben qué hacer de hecho ojo que los demócratas están moviendo a pensar a presentar a hillary clinton su forma secreta o sea dices nos va mal y nuestra arma secreta es presentar a hillary clinton que dices pero os habéis quedado sin idea pero señora no le cae bien a nadie si ya perdió contra trump no pues claro esta gente está pensando si nos presentamos porque han ganado alcaldías y tal ya como un tercer partido entonces ojo que pueden haber cositas interesantes la verdad por allí por eeuu y puede ser puede ser pero la verdad es que yo veo que es más difícil romper ese equilibrio bipartidista de lo que parece que es complicado es muy complicado bueno preguntas para para natalia que tiene 15 y dentro de muy poquito mel pregunta qué tendría que pasar para que ver ni llegar a tener la relevancia de vida la relevancia que debe tener y cudeiro sabéis cómo está el tema de estar a favor del aborto o no en eeuu la sociedad de forma mayoritaria la apoya para mí la polarización social o sea lo que pasa la polarización social se come todo en eeuu y creo que cada vez es más fuerte a ver cada vez es más fuerte además la la gente que se anima a decir que antes no se animaba que se anima a decir hoy que está en contra de creo que hay algo de eso a ver hay una cosa de retroalimentación me parece entre las instituciones y la gente y esta cuestión de bueno hay jueces hubo un presidente que avala que yo pueda decirse estas barbaridades y la gente se anima a decirlas un poco más yo no sé si la sociedad no es tan conservadora como muestra ese estudio que supongo que no porque también lo que dice la gente pero para mí la sociedad estadounidense es bastante conservadora de hecho a la pregunta esa del aborto más o menos el 43 por ciento no me hagas mucho caso entre el 40 del 45 que apoya el aborto en todos los casos otro 30 por ciento adicional o 20 o 20 y pico por cien adicional lo apoya sólo en unos supuestos vale es decir peligro había de la madre violación etcétera y solamente un 30 y mucho por cien está en contra en todo vale o sea decir estar está está es decir con un sesenta y pico por cien de la población casi 60 es el favor del aborto del aborto es un derecho popular allí sí sí solamente los que es ha sido el ultracatolicismo que está muy bien organizado muy bien organizado con mucha pasta muy movilizado gracias al trumpismo y claro están con la guerra cultural a tope y ocupando espacios como hablamos antes como el error de los demócratas de no haber aprovechado porque durante la presidencia de amas también una oportunidad como de como decimos nosotros rosquear y meter jueces un poco más pero choice no y no y la verdad es que lo que hay sucede es que los demócratas los republicanos han estado mucho más atentos y más despiertos y han sabido aprovechar mejor la oportunidad aquí tenemos una pregunta cortita cómo está la situación en latam y argentina eso podríamos hacer un programa entero no con con la pregunta esa pero bueno a mejor acortando un poco sobre argentina no a ver en argentina desde diciembre del 2020 el aborto es legal hasta las 12 semanas ha sido un proceso larguísimo a mí me parece un proceso súper interesante el de argentina porque a diferencia de lo que digamos pasó en eeuu como con cómo se dio la legalización del aborto ha sido primero nos han digamos nos han rechazado en el senado la primera vez que se presentó el proyecto y que se debatió pero la movilización social en argentina es muy fuerte un debate si muy fuerte o sea yo he estado en las dos ocasiones en plena pandemia en 2020 en diciembre la gente en la calle custodiando en el congreso y en el senado que se trata la ley y se apruebe entonces me parece un proceso súper interesante por supuesto que han querido han querido presentarlo como inconstitucional apenas salió las fuerzas más radicalizadas pero la sociedad y ahí es donde yo creo que está la importancia de transformar este tipo de demandas en leyes que pasen por el congreso porque habla de una representatividad y de la posibilidad de que la sociedad custodie y defienda esas conquistas no esa es una conquista que se dio en la calle muchísimo debate muy informado un proceso muy interesante entonces la avanzada que se ha querido dar digamos desde desde los lugares más reaccionarios para que para que se derogara la ley o se plantea como inconstitucional nadie le dio ni nada ni ni cabida y y es verdad que la implementación todavía está ahí medio cojeando digamos pero pero va avanza y nadie dice que es un debate saldado pero si en el resto de latinoamérica bueno la situación es mucho más o sea no hay muchísimos países latinoamérica en las cuales el aborto sea legal el último fue colombia en 2022 a través de un fallo judicial que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 o sea bastante progresista pero digamos hay países de centroamérica por ejemplo en las que está totalmente prohibido como el salvador donde el catolicismo en la región como latinoamérica es muy fuerte y por eso a mí un poco me preocupa bueno esto que pasa en eeuu el eco que puede tener en latinoamérica pero bueno avanzando de a poco latinoamérica también en contraposesión en eeuu que parece retroceder a pasos asigiantados efectivamente porque en américa latina bueno estoy viviendo una oleada izquierdista no la verdad es que la oleada conservadora ha durado nada ha durado cuatro años prácticamente no 48 años y en cambio la vamos tanto los países extrema derecha la defensiva perdiéndolo todo se van a perder brasil si no meten un golpe de estado o sea pues nada natalia y imagino que tendrás que ya entonces te doy un par de minutitos para contarnos lo que te apetezca sí y nada y podemos despedir de todo tuyo natalia tienes lo que quieras no no tengo mucho más para decir que lo que creo y lo que considero es que este tipo de 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 contra o sea la la avanzada de la de la derecha de la ultra derecha sólo se puede contrarrestar con muchísima movilización social con muchísimos espacios de de producción de conocimiento y de divulgación como este como epidemia ultra por supuesto me parece que hay que seguir avanzando crear redes esto me parece súper importante a redes cada caso y cada país tiene casos digamos cada cada caso es muy particular y tiene sus especificidades pero me parece que hay un elemento común en todos o varios elementos comunes y ahí es donde lo más importante creo yo hoy es salir a la calle movilizar defender los derechos adquiridos como nada y crear redes y espacios de divulgación me parece que eso es lo que nos queda no podríamos estar más de acuerdo la verdad es que es vital hacer esto que nos llevan años de ventaja la verdad con la extrema derecha pero bueno estamos en ello y vamos a crear esos espacios y a combatir el odio pues nada natalia muchas gracias ya sabes que a este espacio no se puede venir una sola vez las que menos dos entonces ya te veremos en el futuro ha sido un auténtico placer muchas gracias por todo el epidemia ultrada a ultra yo creo que bueno que ha gustado natalia no todo lo que tenía que aportar la verdad que yo creo que sí sí una lástima que no se haya podido quedar más sí pero bueno la verdad es que el debate que queríamos traer hoy aquí bueno la verdad es que ha sido un mes intenso no solamente por por bueno todo lo que hemos ido viendo no estas semanas con las ofensivas de la extrema derecha a los derechos humanos porque yo creo que hay que llamarlo así de una puta vez a los derechos humanos y también porque ha sido bueno una semana de reivindicaciones hemos tenido los días del orgullo el día del orgullo hemos tenido también una semana de protestas por el tema de lo del aborto y una semana muy unas semanas muy intensas por todo esto que está pasando no porque bueno al final llega un momento que que hay que responder de alguna manera y ha sido una semana también donde hemos visto unas ofensivas tanto a nivel discursivo como a nivel de acciones políticas contra derechos fundamentales contra colectivos y personas como como las personas lgtb y sus derechos ha sido un mes del orgullo muy agresivo y agresivo hemos visto lo que ha pasado con la película de light gear muchas cosas todos los días había alguna puta movida relacionada con todos estos temas y bueno queríamos hablar de ello ni siquiera sabíamos en qué centrarnos la verdad porque había muchas cosas creo que es paradigmático lo del caso de roe versus wade porque puede afectar a una gran variedad de derechos humanos en eeuu y puede ser un punto de inflexión político jurídico y a muchos niveles no hablamos de que cerca de más de la mitad de los estados de eeuu puede llegar a prohibir el aborto y se ha abierto la veda a prohibiciones que no están explícitamente puestas en la constitución no porque aquí va de dos de dos interpretaciones de la constitución una más expansiva y otra más restrictiva que ese es el núcleo fundamental de todo esto no como ya hemos comentado y claro al final todo lo que pasa en eeuu aunque no nos importe una mierda pues acaba habiéndose reflejado de hecho todas las estrategias y discursos de la extrema derecha moderna tanto en latam en américa latina como en europa son copiadas importadas directamente de eeuu entonces ya hemos visto bueno ha pasado lo de roe versus wade y a los pocos días manifestación antiabortista de box declaraciones de mierda del payaso que tienen puesto en castilla y león diciendo que el sexo solo es para procrear y miles de gilipolleces más que bueno que vienen de lejos pero que era bueno las vuelven a sacar porque les importan muchísimo las condiciones laborales y las condiciones y la pobreza y la vida de las personas pero aquí hablar del aborto y hablar de mi puta mierda que es lo que me interesa y hace muy poquito ya lo hablaremos en la sección de actualidad en la campañita del frente obrero contra el colectivo lgtb diciendo que bueno no importa una mierda que seas bisexual o que sea homosexual porque aquí lo que importa en la pobreza no elige cuál es el eje de discriminación que te atraviesa porque todos no pueden ser solamente el que a mí me importa si te mexican si te matan de una paliza por ser homosexual es tu puto problema no es una realidad material no de eso va esta gentuza que me acaban de responder ahora en twitter con el tema de a es que la ideología de género no sé que no sé cuántos verdad esta es la guerra cultural que quieren ellos este es el interés político que tiene esta gente no tanto que compra la agenda sociocultural de la extrema derecha y bueno y cada palabreja no cada palabra que aumenta la extrema derecha estos van a utilizar que es ideología de género que si lo vis el gtb porque estos son los rojipardos es decir el rojipardismo siempre lo mismo se vende su teoría no de nosotros defendemos la teoría económica de la izquierda ciertos valores de la izquierda y cierto valor de la derecha que están muy bien y al final le acaban comprando todo el ataque a la extrema derecha no porque es la verdad auténtica izquierda ser más facha que franco no eso es un fracaso ha sido un fracaso históricamente además de los rojipardos no hemos hablado bastante pero es que os acordáis de casa point no los neonazis de casa point esa gente eran rojipardos en su época en su época eran los rojipardos del momento y acabaron de nazis es que además es y así todos y todos los teóricos rojipardos han acabado es que además pistas con nazis vienen son él son filósofos de fascistas declarados si es que además esto siempre acaba igual entonces es gracioso pero a mí antes de pasar a este tema hay el tema de la actualidad con el tema de eeuu la verdad es que la gente lo ha dicho no en plan de sería muy mala pinta y yo creo que sí es decir pase lo que pase la sociedad estadounidense está muy polarizada y aquí el problema porque el natal ya lo ha dicho no de hay que salir a la calle el problema es que en eeuu en la calle hay muchas armas entonces yo creo que se puede liar bastante gorda dentro de bastante la extrema derecha está preparando para esto es decir cada de sus políticos son más radicales muchos son abiertamente neonazis que esto no había pasado nunca en el partido republicano esto le presentará nazis a las elecciones y tal esto era una cosa que no hacían y que los nazis se vayan de barbacoa con ellos no hacían esto estaban aislados no dentro del partido republicano vale y se están armando y yo creo que va a haber un conflicto muy grave entre las dos partes de la sociedad veremos quién gana las elecciones como ganen los demócratas yo creo que el conflicto civil está casi asegurado si no ganan se puede dilatar más la cosa hasta que empiezan a darse tortas pero vamos yo veo una época de conflicto civil de retroceso de derechos muy bestia en eeuu y y la verdad es que no le veo ninguna solución al si a ver yo la verdad es que con el tema que estáis comentando aquí yo veo complicado que haya una guerra civil sigue creo que puede darse una situación conflictiva localizada así que puedo ver que hayan conflictos muy localizados por barrios por ciudades por territorios como ya lo subo con el blacklist matter bueno no directamente con el alma te pero sí con la reacción a estos movimientos esto puede pasar pueden haber atentados hablamos de que durante el blacklist matter hubieron al menos como mínimo 200 milicias de extrema derecha armadas y unas 40 de la extrema izquierda decir que muy detrás y pegándose tiros en grandes ciudades nada de eventos aislados y cudeiro lo que dice es de beige posible que acaba en guerra civil yo en un evento civil de conflicto grande no sé si guerra lo veo y hay algunos expertos de hecho no me recuerdo el nombre pero hay un tío que siempre acierta especializado en conflictos civiles que yo leí buscando eso porque yo digo yo estoy casi seguro de que para 2030 hay un conflicto civil en eeuu vale y la teoría del tío es eso y el tío es un crack que ha acertado un montón de en oriente medio de cuando iba a pasar podríamos ir allí a pegarnos sabes entonces es que esta situación de polarización cuando hay armas de por medio y un bando cada vez está más loco más loco y ahora hablaremos porque ahora vamos a hablar un poquito no en la sección de actualidad de alguna noticia más que está viendo allí que está todo el mundo loco entonces ya digo yo yo le veo muy mala pinta al tema le veo muy mala pinta y además y veo a los demócratas muy poco preparados en la verdad es que si hay un conflicto civil vamos yo tengo claro quién lo gana pero pero bueno eso es mucho hablar por hablar pero muy mala pinta en conclusión bueno ya para acabar con esto pues bueno hemos visto cómo hay una ofensiva de la derecha contra todos los derechos es decir contra derechos lgtb en derecho al aborto otros derechos de las mujeres contra contra las personas migrantes es decir una guerra cultural que está en el máximo nivel nada de un tema secundario que bueno no 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 guerra cultural en lo principal y esto ya te digo puede tener un efecto un efecto en todo el globo la verdad y yo soy muy negativo con eeuu los próximos diez años y por supuesto si lo que comentáis si eeuu se polariza y llega a un conflicto civil por supuesto es también podría tener ecos no es decir una vez se ve que ese camino se abre pues ya veríamos yo la verdad es que en general cuando se llega a las armas es que claro yo intento pensar en en contextos y eventos históricos similares no la única época de polarización así moderna que hemos tenido cercana quitando la revolución francesa evidentemente ha sido los años 20 años 30 ahí la verdad es que muchos países sufrieron épocas de polarización muy gordas en algunos triunfos totalitarismo sin llegar a guerra civil muchas veces o por golpe de estado por elecciones en el caso de alemania el único sitio donde hubo un conflicto civil como tal aparte de rusia fue bueno y su entorno fue españa y en general fue sirvió de aviso para el resto pero sí que verá de conflictos internos como tal es un evento raro en el mundo moderno bueno en italia en italia el fascismo ganó pero antes de eso estuvieron llegándose con las milicias antifascistas y fascistas porto italia hasta que ganó musolín y claro pero tuvieron a tortas pero allí hablar de guerra civil no hace falta claro que no hace falta que sea una guerra claro eso sí eso sí vivir una época tipo tipo el pistolerismo en españa o conflictos así locales más localizados con disturbios eso sí que lo veo aunque yo yo repito que el tema de eeuu es el más grave es que es el país más polarizado en el mundo posiblemente que en eeuu ahora mismo no hay una sociedad hay dos y y no tienen lo que dice una parte la otra no se cree nada y viceversa vales a los republicanos no se creen nada de lo que digan los demás le compran toda atrás contra las vacunas es que hasta os acordáis hasta las vacunas allí fue el país donde más se polarizó de que iban sin mascarilla se encontran vacunarse pero súper exagerado es un país muy grande que se separen dos tampoco pasaría nada sólo recordaros que somos al descubierto emitiendo desde el canal de spanish revolution podéis encontrarnos en al descubierto punto org vale esta web que tenéis aquí dañita de información y desde ahí ir a todas nuestras redes que siempre nos viene muy bien que deis like en facebook en instagram en twitter en tick tock también porque hay que estar en youtube que estamos empezando y es muy importante que nos apoye desde ahí y por supuesto si os gustan los podcast no solamente epidemia ultra sino que todos también tenemos un podcast en la trinchera que dentro de nada sacaremos en la siguiente edición la 12 ya si no me equivoco que podéis escuchar en ivox en spotify y en apple podcast y por supuesto pues apoyarnos económicamente porque nosotros como sabéis pues no nos va a financiar nadie entonces tenemos distintas cuotas de 2 3 5 y 10 euros con las que os damos acceso a todo tipo de regalos que ponen en la web y por las que podéis ayudarnos a seguir adelante y por supuesto también podéis ayudar a nuestros amigos de spanish revolution cada vez que hacen un gran trabajo suscribiéndose aquí y si tenéis amazon prime pues cada mes podéis darle gratis en la suscripción no por así decirlo a un canal y por qué no dárselo spanish revolution que la verdad es que hacen un trabajazo desde hace años